Para llegar a esto es un trabajo muy largo, un trabajo que justamente lo termina haciendo el municipio a través de un pedido de lo que se llama el arco en C o intensificador de imágenes que se usa en quirófano, que se ha hecho a la gobernación en su momento, no hubo respuesta de parte de la gobernación, entonces el municipio decide hacerse cargo de este gasto. Este equipo no solo sirve para la traumatología, en este caso la prestación que se realiza en el hospital es básicamente traumatológica, pero también tiene una gran utilidad en angiografía o por ejemplo en cateterismo cardíaco que se podría usar a futuro. Es un equipo que permite menor radiación para el personal que trabajamos bajo el intensificador, fundamentalmente el cirujano y ayudante que son los que reciben radiación directa y el paciente. Entonces incorporar un equipo digital hace que la radiación sea menor y la calidad de imagen superior. Nosotros en febrero se lo pedimos a la gobernadora y a la vicepresidenta que estuvieron acá y bueno, se esperó un tiempo prudencial y realmente era una necesidad para el servicio de traumatología porque el otro equipo ya era obsoleto, como dice el doctor Matías. Y el intendente tomó la decisión por el bien de los ciudadanos de la pría, en el caso de este largo en C y también de la radiología digital, que es a futuro una vez que se cierre esto, se va a empezar a trabajar con la otra licitación pública, que realmente en la parte de imágenes vamos a quedar muy bien en la zona. Gracias.